¡Muy buenas exploradores y exploradoras! Aquí Farol y en el Timo Pepino en un nuevo episodio de Wishfader Timo En esta ocasión, más bien va a ser un Timo vs, creo que va a ser Timo vs Queen Y se han juntado los astros porque estoy muy emocionado Le estoy pidiendo a Warcry que empiece por bot, por favor Porque voy con Smith ayer, viendo a Hang Shing, este Timo coreano que sabéis que sigo desde hace tiempo Perdonadme un segundo Vi que estaba jugando Smith en top y dije, a ver, vamos a ver que build se hace, vamos a ver que maestrías Efectivamente ha vuelto el Smith en top con Timo, es viable y es una build que a mi me encanta, me divierte muchísimo Tenía muchísimas ganas de probarla Y bueno, pues estamos en una partidita normal con Warcry que va con Lee Sin a la línea de la jungla Le conoceréis por Valentino Rossi Con Alestigator que va con su famosa Zira a la línea de bot de support Con CX6661999 que va con Sivir de AD Carry Y con el señor Mickey que va con Nidalee a la línea de medio Bueno, que decir de Timo en top con Smite Pues, bueno, para empezar nos enfrentamos a una Queen que es un enfrentamiento bastante malo para Timo Tiene más rango que tú Su Cegarra anula bastante el tuyo Y bueno, en principio él tiene las de ganar en la línea Pero, bueno, tendremos que ver que podemos hacer Voy a intentar hacerme el golem este, aunque no estoy seguro de que vaya a poder hacerlo bien Voy a matar primero al pequeñín A ver, sin perder demasiada vida, ya estoy perdiendo más vida de la que debería No No te resetees Bueno, se ha reseteado, da igual Bueno, el mal no es tan grande Vámonos Podría haberme lo hecho, sí, seguramente sí Pero bueno, no con estas runas y maestrías Llevo unas runas y unas maestrías un poco meh Para empezar haciéndome eso Bueno, aquí vamos a enfrentarnos con Queen Y vamos a ir con mucho cuidado en early, ¿vale? Cuando él tire eso, que es su disparo más potente Entonces le castigamos ¿Por qué estas runas? Perdón ¿Por qué el smite rojo, que es el que me voy a hacer Va también contra Queen? Porque le desvela Y eso anula su Cegar Y diréis, no, Parolino, eso te lo estás inventando No es verdad, no puede ser Efectivamente anula su Cegar ¿Y cómo es eso? Veamos, cuando él te tira Su Cegar Digamos que lo que hace es reducirte tu campo de visión Y entonces, como él está fuera de ese campo de visión reducido que tienes tú Pues no le puedes pegar Veréis que se pone toda la pantalla negra Bueno, yo siempre he pensado que ese Cegar era más OP que el de Timo Porque el de Timo, al fin y al cabo, lo único que te hace es fallar Pero este, además, ¿veis? No veo nada O sea, no le veo Entonces, yo siempre pensaba que era más OP que el de Timo Porque realmente es muy molesto El no llegar a ver a tus compañeros El no llegar a ver al jungla si se está acercando Ese tipo de cosas A ver, estoy aquí Farmeando fatal Y tradeando como un inútil Pero bueno La verdad es que como llevo las potis recargables En principio, no me importa demasiado Lo que sí que me importa es no farmear bien Porque esta es una build bastante independiente Es decir, vamos a depender bastante de pillar los objetos rápidamente ¿Vale? Nos vamos a hacer el Stucky Warcry Pero no creo que sea un buen momento para banquear, la verdad No Bueno Meh Tampoco ha sido gran cosa Pero bueno, por lo menos se ha hecho presencia Acto de presencia Y eso Pues agradece Siempre todo lo que sea Apoyar un poquito a tus laners Está muy bien Y bueno, a ver Hecho de menos mi ignite Nada, bueno Ahí con un ignite lo habría matado seguro Pero al final No le he podido matar Lo que no quiero es que se quede todo este farm Porque le he hecho eso para Echarle de línea Y ahora lo que no puedo hacer es dejarle que se lo farmee Vale, está perdiendo Está perdiendo minions Vale, perfecto Bueno Ha perdido algo ahí ¿Vale? Vamos a poner un Warp por aquí No vaya a ser que nos sorprenda Udyr Llevan un Udyr en la jungla Pero bueno, estoy tranquilo Porque está Warp ahí en la línea Ahí en el río Así que dentro de lo malo Si viene Si viene ese Udyr Podremos con él Y además No nos vamos a enfrentar contra dos Porque esta Esta Queen está muy baja de vida Como para poder meterse Así que bueno Lo que os decía Tirándole el Smith a rojo Directamente no debería haber ningún problema Está Lee Sin aquí No sé muy bien Uh, uh, mierda Me ha pillado Viene Udyr Corre No Vale, ¿Vienes o no vienes? No sé qué está haciendo Yo creí que me estaba Bueno Creo que me escapó Vamos a darle un poquito No Error Error, error Perdón No Mierda Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Bueno, le vamos a dar una doble a A Warcry Que no está mal Pero lo he hecho muy mal Uff Bueno, no No le va No tenía maná Igual podías haberle matado Si le hubieses chaseado un poco Pero bueno Ha sido fallo mío He visto a Udyr Y luego me he parado a darle un autoataque totalmente absurdo De esas cosas que haces Y nunca sabes por qué las has hecho Así que nada Me voy a comprar un pink No vaya a ser que Udyr venga A banquearme mucho Y veo que Lee Sin se está quedando ahí en top Parece que está empujando mi línea No hagas eso Warcry Porque si empujas mi línea Ahora yo cuando vuelva ¿Qué hago? La ha dejado ahí Bueno, no está mal No está mal La ha dejado Pero se queda otra vez Bueno, pues nada Nos cogemos esto No pasa nada Para esto llevamos el smite El machete Y todo lo de la jungla también O sea que No está mal No está mal A ver si podemos ayudar a esta A esta Nidalee Uff Un poco Yolo eso Nada No sé si es que me ha visto Porque se me ha encendido el El guard este Sí, había un guard aquí Vale, bueno Pues vamos a ir subiendo Ya que parece que Queen ha decidido Pelearse con Con Warcry 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 está ahí defendiéndome la línea Como un campeón A ver, dale ya Dale ya Warcry A ver Ahí, muy bien Vale Bueno, ese flash era un poco Meh Vale, nosotros aquí a cegarle Eso es Hemos esperado He aguantado el cegar Muy bien Lo ha hecho ahí Warcry Perfecto Nada, está muerta Vale Bueno, pues ahí ha sido demasiado greedy Queen No entiendo muy bien Por qué se ha quedado La verdad es que ha sido bastante regalo Por esa parte Y bueno Pues 1-1-1 Hemos recuperado un poquito Esa muerte absurda Que hemos dado Por ese autoataque absurdo Que Que le hemos dado a A Udyr Cuando ya me había escapado Eso ha sido una paquetada integral Perdón por ello Pero bueno Las cosas empiezan a Encaminarse En esta partida Las cosas parece que Pueden irnos mejor La vida puede ser maravillosa Como decía el difunto Andrés Montes Un gran tipo Mejor comentarista El tiki-taka El inventor Bueno Llevo un farmeo Bastante Bastante malo Y aquí tenéis la razón De que lleve un farmeo Tan malo El fallar minions Totalmente absurdo Aquí viene esta A ver Ha puesto un pink Aquí voy a ver si puedo Si hubiese tenido ahí el smite Tenía que haberme esperado A tener smite Para pelear con ella Pero bueno No ha sido el caso ¿Por qué digo lo del smite? Si tú le tiras el smite La revelas Y aunque ella se mete En una zona Que tú supuestamente no ves Como tiene el smite rojo encima Y la está revelando Pues sí Puedes seguir pegándole Y en ese momento Tú le metes el cegar Y ella no te puede pegar a ti Con lo cual es un trade Totalmente gratis Para nosotros Vamos a junglear un poquito A ver Esa leona está bastante adelantada Vamos a poner aquí esto No vaya a ser que tengamos sorpresas En formas de ositos En la jungla A ver Está viniendo Warcry también A ver si podemos pillar a esta A ver Voy a tirarle el Este Es el smite rojo de primeras A ver ¿Entras? Sí Vale Perfecto Oh Que bien lo ha hecho Muy bien Vale Cuidado aquí Vale Le cegamos a este Para que no Vale Me pega a mí Si me pega a mí no hay problema Vale Bueno Le hemos dejado bastante fuera A ese udir Y Quinn va a venir en cualquier momento Así que cuidado por aquí ¿Vale? ¿Veis a Quinn que está viniendo? Ah Ha estado a punto de matarlo El señor Mickey Vale Vamos a pusear esto un poquito Para que pierda Oh Cuidado con esta Vale A ver Mickey Atento Vale Estaba por aquí Warcry Ay ¿La matáis? No Bueno No ha estado mal No ha estado mal De todas formas Quinn se va a tener que volver a base Con lo cual yo puedo aprovechar Para farmear un pelín aquí en la jungla A ver si me deja Warcry Si parece que él se va a hacer el red Perfecto Pues le dejamos a él el red Aunque No estaría mal smitearlo Lo que pasa es que él necesita más Esa vida que yo Así que me smiteo esto Y así tengo Para descubrir si tienen por aquí algún ward Vamos a ayudarle un poquito con el pequeñín este Ahí está Y nos vamos arriba A ver si Él no parece que se quiera hacer los golems Yo creo que también Como me conoce y es colega Me está dejando un poco de la jungla Y eso se lo agradezco un montón A ver Quinn está ahí No debería haberse vuelto a base Con esa vida Me está rompiendo el rosa Y eso es un fastidio Pero bueno Como ahora vamos a tener que volver Pues me compro otro Bueno Tiene poca vida Y yo en 26 segundos Tengo el smite Lo que no sé Si me voy a arriesgar Porque Puede salir muy bien O puede salir muy mal Y yo ahora mismo Pues no estoy descontento Con el estado de nuestro Ay Ahí he fallado Muy mal Vale No estoy descontento Con como tenemos las líneas Ahora mismo Entonces Bueno Vamos a ver Esta queen es un poco greedy Ya lo hemos visto antes A ver Mirad Se está quedando ahí Tengo el Voy a hacerme el despistado Opa ¿Veis ahí? Lo que os digo Estoy cegado supuestamente No Creo que ni siquiera me ha llegado a cegar En esta ocasión No lo sé Tendría que volver a poner el vídeo Ya lo haré cuando lo suba Pero Juraría que no me ha llegado Ni siquiera a cegar No lo entiendo muy bien La verdad ¿Por qué? Pero bueno En cualquier caso No le habría servido para nada Ya os lo digo Bueno Pues 2400 de oro Y esto nos pone bastante por delante La verdad Tenemos ya para pillarnos El ítem de jungla directamente Y luego vamos a ir a por un huracán ¿Por qué un huracán Y no un mazo helado? Porque Me interesa poder limpiar Las oleadas Voy a pillar esto Me interesa poder limpiar La jungla lo más rápido posible Y si es posible También le haremos un poquito De jungla a Udyr De contra jungla Un timo haciendo contra jungla Un Udyr Sí Es posible A ver señor Mickey Vamos a ver si baiteas Un poquito bien A esta leona Si la baiteas bien Podemos hacerle Darle una buena sorpresilla A ver Tírate Eso es Perfecto No lo ha hecho mal Pero ahora deberías haber seguido Bueno Le hemos gastado el flash Lo cual está perfecto No sé muy bien Por qué Está pingueando Ah vale Porque va a venir Va a venir Queen Hacia el medio Ahora Tiene que tener cuidado Ahí Nidalee Si te lo están avisando Nidalee Por Dios Te lo han avisado A ver Vale vale No tiene nada Para escapar realmente Esa Esa leona No debería ser un problema No llegamos No llegamos Vamos a pillar el farm Vale Tenemos que intentar conseguirlo Cuidado 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 No le des Que salvada de culo Le acaba de hacer Warcry A Nidalee Vale Vamos a poner aquí Un poquito de visión Hemos visto a Udyr Aquí Pero nosotros Vámonos A ver Donde está Por aquí había Vale no Aquí estaba Udyr Vale Le pongo un poco de visión Me da miedo Que vuelva a Udyr Mientras me hago esto Por eso pongo ese Guardo redundante Mira Me ha esquivado No sé muy bien Cómo lo ha hecho Bueno Pues vamos a poner Visión por todos lados Vamos a despusear Nuestra línea Y nos iremos a hacernos Los golems ahora Vale Lo bueno de esta build Sabéis que es Que aunque parezca Que estoy Farmeando mucho menos De lo que debería Porque llevo 73 Muchos de estos minions Que tengo Son de la jungla Y sabéis que los bichos De la jungla Dan muchísima más experiencia Que los bichos de la línea Y eso en que se va a convertir En que voy a subir de nivel A toda velocidad La verdad Es que lo mejor Que tiene esta build Es lo rápido Que subes de nivel Y lo por delante Que te puedes poner En caso de que las cosas Te vayan bien Uff Y lo mal que estoy farmeando Vamos a darle un poquito A esta Tengo el smith rojo O sea que Si se pone Peleona Podemos lidiar con ello Vamos otra vez Hacernos los golems Y bueno Igual me hago la ruta completa No sé muy bien Que está haciendo Orisin Porque no ayuda en bot Debería ayudar en bot Porque ahí que este Udyr No le sirve Para demasiado La verdad Vale Lo de arriba Está más o menos Controlado Esta Queen Tiene Poquita vida Así que si se confía Igual le podemos dar Un buen susto Tengo que dejarme Maná para la Q Vale Eso es importante Cuando vaya a tradear con ella Creí que no me llevaba Esa carreta Venga Puseamos esto Y nos vamos a hacerle Un poquito de contra Jungla Udyr Que como vemos Que está en el medio Pues así se espabila Un poco Si le vemos desaparecer Siempre un ojito En el minimapa Y también a Queen Vale Importante Que no nos Que no nos pillen Entre los dos Vale Perfecto Pues nada Nos hacemos el sapete Ya los lobos Va a ser demasiado Yo creo Voy a hacerme Los picuchillos De Delisin Y a ver Que tal A ver que tal Bueno La partida va 6-8 No está siendo Una partida Muy brillante Por parte De nuestro equipo La verdad es que Tampoco es que Lo tengamos Demasiado sencillo Veamos a ver Hasta donde podemos llegar Vamos para arriba Venga Pues como veis He hecho un montón De jungla Y he vuelto Justo a tiempo Para poder Farmearme esto O sea que Tampoco he perdido Demasiado Y en esto En este periplo Que he hecho Le he sacado Bastante ventaja Ya os lo digo Porque nos hemos Hecho el A ver Eso es Tienes Tenía la sete Y era lo que quería Que se comiese Bueno Ahora No hay problema A ver Nada Nada No me quiero calentar Demasiado Tengo poquita vida Y puede pasar De todo aquí Todavía no tengo El El smite Lo tengo en nada Pero No creo que me merezca La pena Con el poco mana Que tengo Y además Tengo 1500 de oro Creo que lo más prudente Va a ser que me vaya Vamos a poner Un poquito de visión Aquí No vaya a ser que venga Queen con el ulti Y nos pille Haciéndonos esto Bueno Los golems Siempre me encanta Hacermelos Porque hace que Los demás campamentos De la jungla Te hagan perder Muy poquito dinero Y ya que warcry Está en la parte de abajo Pues me voy a hacer esto Voy a hacerme el rojo Que también me va a venir Muy bien Es una cosa que yo Siempre os digo Cuando vuestro jungla Tenga un poquito Descuidada vuestra línea Porque esté ayudando Más en otros lados En vez de ragear Podéis haceros La parte de arriba De la jungla Eso va a hacer Que automáticamente Llaméis la atención De vuestro jungler Voy a pillarme El huracán de segundo Pero me voy a hacer Antes la poti esta Y ahora sí Ahora me hago esto Y vamos para allá Otra vez Vaya Me podía haber hecho Comprado otra espada De velocidad Pero bueno Ha estado un poco lento ahí La poti esta Con esta build Es bastante Bastante útil Porque te permite Junglear sin ningún problema Y no tener que hacerte Robo de vida Que no es Totalmente necesario Con esta build Ya lo veréis No creo que nos hagamos La hoja del rey No creo que nos hagamos Ningún item de De robo de vida A ver La puedo matar Ahora mismo Vamos a ser un poquito pacientes Tengo el flash A ver si se acerca Un poquito más Ven aquí Ahora ya está Fijaros Estoy cegado y le veo Lo veis Le he visto perfectamente Y claro ¿Qué ha pasado? Pues que él no me ha podido pegar Y yo le he pegado libremente Las queen Normalmente Están muy confiadas En su cegar Y cuando te meten el cegar Aprovechan para quedarse quieta Sin meterte autoataques Y ese es el El error que ha cometido Esta queen En esta ocasión Se ha quedado quieta Y Y se ha puesto a darme autoataques Como una loca Sin tener en cuenta Que yo la había cegado a ella Y que yo en realidad No estaba cegado Ha debido flipar un poco Pero bueno En la línea de bot Lo están pasando regular Nada más En este caso Sivir se ha ido al medio Bueno pues nosotros Aprovechamos Le tiramos la torre Y si no me equivoco Es primera torre Debería ser Vale Bueno Tenemos a la línea de bot Un poquito En problemillas Diría yo Y vamos 8-11 O sea que tampoco Es que estemos aquí Super sobrados Pero igual podemos ayudar A Nidalee Si se queda esa leona Es probable Que pueda matarla Vamos a poner visión Por aquí Nada No se queda Parece Hace bien en no quedarse Y bueno Estos tienen el azul Por aquí Vamos a ver si sigue No creo Pero vamos a ver Nunca se sabe No, no sigue Bueno no pasa nada Vamos a poner un poco De visión A ver si puedo smitear Aquí los lobos Tampoco los tiene A ver Podemos divearla Podemos divearla A ver si ahora Que se le quita el escudo Eso es Venga perfecto Vale Bueno Ni tan mal Cuidado 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 Uff Nos han hecho un bocata triple No se porque me están pingueando Todo el rato A Udyr Tenía que haber pegado Lo he hecho muy mal Tenía que haber pegado a Queen He pegado a Udyr Que es el más tanque Pero no se porque No paraba de pinguearme Zeki Que atacase a ese No se si era por algo en especial O no lo he entendido muy bien Bueno En cualquier caso No he entendido muy bien Que hacía el support ahí Da igual Vamos a hacernos ahora De siguiente item El mazo helado Vale El mazo helado Con esta build Si nos va a servir un montón Bueno Ahí yo creo que Que no van a sacar demasiado Porque las oleadas Están puseadas Alex debería haber rotado La verdad Bueno Está defendiendo la torre de bot Tampoco está mal Tampoco está mal Bueno 83 de farmeo Lleva Queen Y yo llevo 121 Con lo cual Aparte de las 5 muertes Y la asistencia que llevo Y teniendo en cuenta Que muchos de los minions Que llevo yo Son de la jungla Creo que voy muy muy Por delante suyo Así que podemos pelear Libremente contra ella Habrá que tener cuidado Ahora de los desplazamientos De Queen Ya que No creo que vaya a venir A pusear demasiado El top Venga Vamos a hacernos la jungla Luego iremos a hacernos La jungla de Udyr Y por último A pusear el top ¿Vale? O a matar A Queen Si se queda por ahí De momento Hasta que no tenga El mazo helado Va a ser bastante complicado Que yo pueda matar A alguien Eh Porque va a ser fácil Que se escapen de mi A ver A ver A ver A ver Ven aquí Perfecto 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 La cegamos Eso le evita el stun Está muerta A esta también podemos Cuidado Tú vete Perfecto Perfecto Nada Eso sigue Sigue baiteando ¿Y este dónde va? Otro Otro Yolo Madre mía Bueno pues nada No he entendido muy bien eso La verdad es que Sacando auténtico Petróleo De mi De mi Cegar Y de la curación De Nidalee Que les ha baiteado Fenomenal Bueno vamos a ir al bot A ver si conseguimos Pillar esa Vayne A ver si Uff No sé Sería una Una cuadra Y a Tarik Vamos a darle a Tarik Un poquito También ¿Veis que Tarik Sufre eh? O sea también le meto Lo que pasa es que Hay que tener cuidado con él Porque entre las curaciones Y el ulti Y eso Nos puede baitear Bastante bien Vamos a poner una secita Por aquí A ver si salen los picuchillos Si están por aquí Como veis no paro En ningún momento De De farmear Es fundamental Con esta build Eso Uff Cuidado Vamos a ayudar Mirali Lo siento Ahora no te voy a poder ayudar Pero bueno esta se viene conmigo Otra vez No me ha podido cegar Perfecto Cuidado 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 Que yo aquí No tengo Todas conmigo Vamos a Tirar de potis Estas potis están fenomenal Ya te digo Porque haces un campamento Y te lo va rellenando A ver si te tiras Que suerte ha tenido Udyr ahí De no comerse la seta La verdad Pero bueno No tenemos mucho que ganar Vámonos Vámonos Me gustaría ir a hacerme su azul A ver si mi equipo Se pira de ahí De su jungla De la jungla enemiga Porque realmente Nada Bueno No era mala la idea De entrar con el ward Pero bueno Al final tampoco Hemos ganado demasiado No le quito casi vida Udyr con la tortuga Debe tener la tortuga Bastante maximizada Bueno Tened cuidado Que me piro Cuidado ahí chavales Vamos a poner visión Por esta parte de aquí Ponemos una setita Y nos vamos a hacer el blue Ahora deberían tener Cuidado Sibir y Zira No darles muertes Porque les están persiguiendo A todos Y no sé Vamos a hacernos esto También Usamos la poti ¿Veis? Eso es lo que no entiendo ¿Por qué se quedan? En fin Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan Nosotros a lo nuestro Vamos a seguir puseando aquí Para evitar que Sibir pueda tirarnos la torre Y o vienen dos O ya os digo Que esta torre me la bebo Esto hace muchísimo daño A torres Y parece que no están viniendo De momento Voy a limpiar los Bichitos Para que mis bichos También ayuden a pusear Vale Perfecto También nos dan oro Vale Mirad a Queen Vale Está en el medio Es la que supuestamente Se tiene que ocupar De recoger esto Nada No han venido Perfecto Pues nada Una torre totalmente gratis Ni siquiera han venido A intentar quitármela Mirad a Queen ¿La veis? No Bueno Ahora no me interesa pelear No me interesa meterme en la jungla Porque es muy probable Que si me meto en la jungla Me vayan a colapsar Y doy muchísimo oro Así que ahora hay que tener Muchísimo cuidado Y evitar Evitar fedear Al equipo contrario Me voy a ir Deberían ir al dragón Pero yo me voy a ir Porque ya tengo para el mazo helado Incluso a lo mejor Me puedo pillar Un ítem más No sé muy bien Qué pillar La coraza del hombre muerto Sí porque tienen bastante Daño físico Tienen una Vayne Un Udyr Una Queen O sea que es Bastante daño físico Les acaban de robar Un dragón Así en sujeta Un Udyr Que no tiene Desplazamientos O sea que no tiene Gat Closer Ha venido andando Se ha acercado Y lo ha smiteado Con sus huevos toreros A ver Lyshin Hay que ayudar A tus compañeros Amigo Deja de hacerte sapos Y vente para acá Cuidado con Nidalee A ver Ven aquí Uff cuidado Vamos a flasearnos Esta leona es bastante Yolo también Siempre la pillo Se pone a perseguirme No sé muy bien Confiando en qué A ver a ver A ver a ver Ven aquí Cerrar Vale Podemos seguir Podemos seguir Venga Llegó Un autoataque Vale Ya está Ralentizado Ay Lo tenía que haber smiteado Está muy lento Lo tenía que haber smiteado Antes Da igual Bueno Se ha muerto De todas formas Pero Lo tenía que haber smiteado Al ver que se iba a meter En el arbusto Para seguir teniendo Visión suya Pero bueno Está muy lento Tengo muchas Muchas ganas De probar a Ivern Con Timo Creo que pueden hacer Una pareja Excepcional Con esos arbustos Y la sinergia Que pueden crear Puede ser importante Ha sido muy yolo Ahí Demasiado Miki Muy bien Warcraft Que buena Como se había quedado Fuera de su rango De la Q Se ha tirado El flash Para adelante Y le ha pillado Perfectamente Deberíamos haber Roto esa torreta Vale Está Cuidado Nada Creo que no merece la pena No tenemos demasiado Que ganar Y sin mucho que perder Así que vámonos De aquí Le quitamos Todo lo que podamos Vamos a quitarles Aquí un poquito De jungla Y así se me recarga La poti Que por otro lado No me viene nada mal Vale Perfecto Y 1800 de oro Y como veis Pues bueno Minuto 24 Llevamos 185 de farm 190 prácticamente Está bastante bien Hemos recuperado Un poco Porque empezamos Horrible Hemos empezado tan mal Que es que Me daba vergüenza Pero bueno Últimamente viene siendo Una tónica habitual En mis vídeos El que esté farmeando mal Con lo cual Empiezo a pensar Que a lo mejor Es que realmente farmeo mal Y ya está Que no pasaría nada Solo hay que Intentar mejorarlo Y ya está Lo bueno Que me da esta build Es que voy un poco Como Pedro Por su casa Por el mapa Limpiando campamentos Tirando bufos O sea tirando Smith a picuchillos Y a lobos Que me dan Visión en las junglas Y me dan Limpieza de wards Para saber cuando No te están viendo Puedes pusear perfectamente Subes de nivel Muy rápido Es una build Que a mi me encanta Me encanta Y cuando dejó De utilizarse Yo me seguí planteando Utilizarla un par de veces Pero luego Lo vi Y tampoco me rentaba Demasiado Echaba demasiado De menos El ignite Lo bueno Que tiene El smite rojo Es que también Le quitas Daño Al enemigo Y entonces Eso está genial A ver Si siguen peleándose Ahí Les voy a quitar Esta torre Y bueno Parece que por el momento No están viniendo Aunque sea un poquito De daño Si que les puedo hacer Vámonos de aquí Que está El equipo contrario Ya reculando Igual podía haber tirado La torre Pero no quiero arriesgarme A que me maten Cuidado 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 que nos estaba viendo Vayne Y Vayne me puede matar En un momento dado Vale Sobre todo Si viene con Tarik Tenemos la coraza Completada Y de siguiente ítem Aunque parezca mentira Y un poco troll Creo que me voy a hacer Un zeta zeta roz Mierda Se me ha ido Zeta zeta Vale Esta parte Venga Vale Perfecto Vamos allá Le he dejado Un segundo solo A ese Udir Y se ha cargado una torre Pero bueno No pasa nada Es una torre de tier 1 Realmente Nos lo podemos permitir No es tan grave No hay que salirse Sacar las cosas de Kizio Y como veis Bueno pues minuto 27 Vamos prácticamente full build En nada vamos a ir full build Porque esto farmea A toda velocidad Lo bueno que tiene Es que También te permite Tener un doble smite Que para hacer objetivos Pues os podéis imaginar Lo bueno que es A ver Cuidado con esto Vale Vamos a poner visión En toda la parte baja De su jungla Ya que no veo a nadie Ahora mismo Vale Creo que me están viendo Por aquí ¿No? Bueno Si yo creo que si Vale Pues nada Tranquilamente Nos vamos a la parte de arriba Y hacemos lo mismo Que hemos hecho abajo Pero arriba Nuestro equipo Debería juntarse Y podríamos realmente Hacer el varón Porque Vayne estaba en bot Tarik estaba en bot Podríamos hacerlo perfectamente Voy a poner una setida Por aquí Vale Nos hacemos esto Y bueno Realmente podemos hacer esto O sea que Si viene mi equipo Tiene que venir Sivir También eh Tiene que venir Sivir Que está rompiendo un pink Ahí Vale No sé muy bien Por qué se aleja Warcry No lo sé Realmente Es el que tiene que tanquear esto No Sivir Vamos a darle a este Que lo matamos con la gorra Perfecto Y ya está Varón y una muerte Cuidado cuidado Vamos a cegar aquí a Queen Vale No llego a Queen Así que le pego al que puedo Vale Eso es importante Con Teemo Es una cosa que os digo siempre Vamos a flashear aquí Ah Bueno Realmente No ha servido lo de flashear Más que para Cubrir a Lishin Me he puesto por delante suyo El cegar me ha dado a mí Y al final se ha llevado la muerte Así que bueno No pasa nada Una muerte es una muerte Y yo llevo 11 Así que me da igual Eh ¿Dónde vas tú? Nada Ya no se puede hacer invisible ¿Vale? Habéis visto Esa ha sido otra Con el Con el Smith a rojo También anuláis a Bane Bastante bien Le tiras el Smith Y ya se puede tirar la ulti Puede tirar lo que quiera No te vayas Sivir No te vayas Si podemos tirar el inhibidor Si te quedas Ah Zeki Ahí no te vayas nunca Si realmente Si realmente Con que le hubieses dado Tres autoataques a la torre Habría caído mucho antes Y nos habríamos expuesto Mucho menos Los demás No pasa nada El inhibidor va a caer igual Así que A ver Cuidado con Queen Vamos a cegarla Eso es Cuidado Uf Te has metido muy deep Te has metido muy deep Yo ahí no puedo hacer mucho A ver Vale Cegamos a Udyr ¿Vale? Vamos a cegar a Udyr Para que no mate Vale, perfecto Está muerto Ah Ese flash no me lo esperaba Bueno No está mal No está mal Hemos conseguido defender Lo que hemos podido Cuidado con esta Que ahora mismo no tengo Smith Vale No tengo nada para curarme Así que me voy a ir Creo que es más interesante Hacernos el dragón Ahora mismo Estas partidas A ver Lógicamente la partida Está prácticamente ganada Y podríamos hacerlo Perfectamente sin Sin tener que Hacernos el dragón Podríamos terminar Ahora mismo Seguramente sí Pero no hace falta Arriesgarse Realmente nos hacemos Este dragón No asumimos Ningún riesgo Tengo 3000 de oro Que ya puedo Perfectamente Comprarme La otra parte del ZZRod Y ya está Vale Perfecto Vamos a hacernos también El azul Lo malo de esta build Pues en cierto sentido Es bastante maná dependiente Gastas bastante maná Poniendo setas Ya lo sabéis Las setas son muy caras Y al final Pues oye Vamos a comprarnos este Pues ya Somos super team Ahora mismo Megatochos Y vamos para allá Cuidado Nidalee Bueno Nidalee tiene bastante escape Y un Nidalee no debería serle Ningún problema Bueno 13-2-8 Bastante paliza Por nuestra parte Pero Pero a mi equipo Tampoco te creas Que ha estado La cosa O sea Por equipos La cosa no ha estado Tan Tan desajustada El tema ha sido Más bien los objetivos Es decir Fijaros que nosotros Tenemos todavía Dos de las torres De tier 1 Y ellos ya les faltan A ver Que prudente Que prudente Cuidado 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 Vale Bueno Vamos a darle Ahí me ha cegado Antes de que le tirase El smite Bueno No está mal Les podemos baitear A ver Sigue corriendo Sigue corriendo Perseguir a Nidalee y a un timo Mala idea Y más un timo tan fedeado como yo Bueno Hasta luego Lucas Vale Y cuidado con Udir Cegado Vale Perfecto Que no le quite vida Una triple No está mal Hombre A ver Dame mi cuadra Leona Dame mi cuadra Ven aquí Ven aquí No Se esconde Tengo que pusear Pégale a la torre Nada Ya no es cuadra Bueno Que le vamos a hacer Un oficial Un oficial cuadra ¿Dónde está Vayne? Vayne ¿Dónde estás? Vayne aquí Ya no tengo cuadra Así que me da igual Bueno Pero hombre Si me lo pones tan fácil Yo corro mucho más que ella Yo corro Entre la W y tal Nada Está muerta Bueno Un oficial penta Señores Vamos a ponerlo aquí Para que quede bien claro Que esto ha sido Vamos a ponérselo a todos también Y bueno Pues esto es todo No os olvidéis Darle a follow y like Que ayuda muchísimo Dejadme vuestras dudas Consejos y comentarios En los comentarios del vídeo En Twitter Un saludo Te has librado por los pelos Adiós Y nos vemos Adiós 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 Adiós